¡Ay, a ver! ¡Venga, la pintó! Mira que viene, viene de Maracá. Y él se llama Pastor Tuporri. ¡Perfecto! Y somos de este lado coronales, a regresar, coronales, nieto Cartagena de la Roma, ya está, portero salvadoreño. La mili copia. 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 Rodolfo, después que platiquen un ratito con ellos, ella entra ya con un musicón, ¿verdad? Así que ahí estamos. ¿Pero no va a cantar? No, va bailando, digo. Ah, puede, puede cantar también. Bueno, señor, va a poner ahí. Qué bueno, qué bueno nombre esto. Sí, es Manso Romero Blanco. Es que Manso Romero Blanco. ¡Señor Blanco para cantar! ¡Andaza, que se oye! ¿Qué? ¿Señor Blanco? No. Nosotros, me dicen, me dice, me dice, me dice, me dice. De hecho, me dice, me dice, me dice... ¿Puedo, si, me dice... ¿Puedo, si? ¿Puedo entenderlo, intentarlo, si, me dice, me dice... Gracias. 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 Bueno, aquí estamos también los combustibles deuda, lo decía. También, antes que haga su apareción ahí, Beatriz, ¿verdad? Tenemos acá a unos creadores de contenido, como lo es Profront Salvadoriño, el youtuber también, y la Mini Coco, canal de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Pueblo TV. Hola, pues, primeramente, darles las gracias a Dios por la oportunidad que nos están dando. Para mí es una gran sorpresa y también es una experiencia que voy a vivir por primera vez en un canal, aquí en el canal 99. Gracias aquí a Mi Pueblo TV. Gracias por la oportunidad que nos están dando. No me lo esperaba, pero aquí estamos y, pues, estamos alegres de estar acá. Por ahí tenemos un amigo que se llama Michael. Una vez me dio la misión de traer a una persona y le dije, no, no, no. Y me hizo el suizo, ¿verdad? Y después me dijo, mejor que no lo haya traído. ¿Verdad? Así que, qué bueno, qué bueno. Pero algo importante, cuando dicen creadores de contenido, ¿a qué se anotía a Dios? Pues dice que, en el caso mío, y me imagino que también de mi colega, cuando hablamos de creadores de contenido, es que nosotros hacemos algo también así como ahorita espontáneo, de la realidad de lo que está pasando. Que se anotaban ustedes en entrevistas. Exacto. Un creador de contenido se trata, y se basa en eso, de crear cosas que, decirse en el momento, wow, hoy me levanté y soñé esto, pide a ver qué hago esto. Pero, este, ya un youtuber, ya se considera algo más grande, algo más planificado. Entonces, en mi caso, yo me considero como una creadora de contenido, que voy paso a paso, escalando para el año, pero ahí vamos. Mire, qué bien. ¿Y qué dice tu profesor salvadoreño? Estamos, y muchas gracias por invitarme. Para que usted pregunte. ¿Han tenido alguna objeción, a veces, con las autoridades? Que dicen, Juan, no grame acá. Bueno, en mi caso, casi no, porque, en parte, como que, no es tan activa, pero, hay veces que sí, cuando su esposa es muy delicada, que, en vez de la gente, es muy diferente. ¿Por qué siempre hacen dos citas ahí, que están buenas de los cantos? Pero, hay algo importante, que lo quiero hacer a los dos. No sé quién de ustedes va a contestar. ¿Por qué apoyar a Beatriz Murillo? Muy bien. Yo creo que lo toco. Pero, este, de parte de mi persona, pues, Beatriz Murillo, cuando la conocí por primera vez, ahí, bailando en la Plaza Libertad, este, me pareció una persona simpática, empática con los demás, y creo que no me equivoqué, porque hasta el día de hoy, yo veo que ella es de esas personas que trata de ayudar, y sin mirar aquí, en especial a los de la tercera edad, porque sí hay bastante allí en la plaza. ¿Calificamos, entonces? Sí, calificamos. Calificamos, entonces, qué bueno. Es algo importante, aparte de que quiera venir. Este, no vacío, pero uno que dice ella, que sí, vea, tiene una gran manera, tiene buena cualidad, tiene la gente mucho, la gente de YouTube, tiene la cualidad que lo vea, y las personas que saben. Mire, eso es importante, es por eso, porque nosotros, es por eso que lo identificamos, porque traemos acá, no es porque quiera decirlo, pero alguien decía, si usted hace algo y le gusta, haga lo mismo. Este mensaje, así, lo ha dicho siempre el Señor, con mi respeto, Dios Willy Maldonado, si a usted le gusta algo, que hace, y lo hace bien, entonces usted va a ser feliz, porque lo hace bien. ¿Verdad? Mire, ¿qué esperaban ustedes de ayer aquí, de un canal profesora, de verlos? ¿Qué esperaban ustedes? Pues, créanme que yo cuando me dijo, este, Luis López a Robert Dante, este, yo me emocioné, y yo dije, wow, me toman en cuenta. Este, este, se nota el cariño, y se nota que uno, el esfuerzo que está haciendo como creador de contenido también, que ya lo están involucrando en cosas más grandes, porque para mí estar en un canal, ya siento que ahí es donde yo les digo, voy a escalar los peldaños, porque vamos nosotros, perdón, escalando los peldaños, porque vamos, este, con el tiempo, ¿verdad? Este, entiendo, y yo dije, me imaginé, y dije yo, ¿cómo va a ser? Pero yo me imaginaba que todo a ella, ¿verdad? De qué, de qué ángulo voy a grabar, de qué voy a hacer, porque para no meterla 4x4, yo quiero decir... Es más, es más, quiero decirle a ustedes, que esta es su casa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Porque ya va a venir el otro que está por ahí también, ¿verdad? Que esta es su casa, y un día, voy a traer, cuando estén los chicos de comunicaciones, que están acá, dividido por la licenciada Luz Nava, es que por cierto, me regaló un par de, ¿cómo le llaman? Torrejas, estaban bien sabrosos, me trajo Torrejas, muchas gracias, licenciada, por acordarse de mí, por aprender la Torreja, así que cuando estén los chicos de comunicaciones, voy a traer a estos youtubers, ¿verdad?, que están acá, creadores de contenido, para que hablen con los chicos, ¿verdad?, porque, porque ellos han de tener una idea, que es un estudio, ¿verdad?, que anda en las montañas, que anda en los edificios, y que anda buscando el contenido, ¿verdad?, de hecho. Qué bueno, vamos a ir ya dando participación para nuestros compañeros, y allá, en otro set, donde va a estar, Rodolfo Aguirre, y también Beatriz Río, no sé si pueden pasar ya ahí, porque, ya lo veo, ¿verdad?, ahí, que va para que estén ahí, no, todavía no, todavía no quiero presentar, allá, porque, quiero que la firmen, quiero que la firmen también ahí, quiero agradecer, pues de antes, hermano, a todas las marcas que hacen posible, Montchostum, Colegio Coronel Francisco Linares, y también, Rachel, oiga, Rachel, el creativo, Amir Pong, allá en Conchavillo, y la playa San Diego, así que paso al set, donde está, Rodolfo Aguirre, y Beatriz Uri. Adelante, Rodolfo Aguirre. Estamos felices y contentos, y le vamos a poner alma, corazón y vida, porque yo sé que Beatriz murió, y como dicen, nació bailando en el Parque Libertad, y por qué no lo hacen aquí, es como decimos, peore, la peore, la peore, la peore perita, donde quiere perita, y por eso le ha dicho de, de ver, de verdad, así que. He indico que hay, pues el peico donde quiere perder, como nosotros, como buenos zapadoreños, y un rete dolero con mis piernas, nos rejuntamos. Estoy sudando, es una experiencia única, miren, estoy helada, si supieran que helada esto. No me lo esperaba, pero estoy emocionada, Miren, yo sé que me equivoqué Alguien con unas palabritas, pero disculpen Oigan por esas palabritas que me equivoqué Pero estoy muy contenta Gracias al canal Mi Pueblo TV Por darnos esta participación Esta experiencia vivida Y pues, qué bonito, así que Perdón ¿Cómo sintió La experiencia de la entrevista? Nervioso, nervioso No es lo mismo un canal Que YouTube Ya lo superamos Falta que baile usted